La Junta de Coordinación Política de la 63 Legislatura de Oaxaca no ha recibido ninguna petición de contratación de deuda por parte del gobierno estatal que encabeza Alejandro Murat Dinojosa, afirmó el presidente de aquel órgano de gobierno del Poder Legislativo, Irineo Molina Espinosa. Lo anterior, luego de que el jefe del Poder Ejecutivo reconoció que Oaxaca está literalmente en quiebra y que solicitaría un préstamo por 700 millones de pesos para poder saldar diversos compromisos financieros de fin de año, como son el pago de nómina y aguinaldos de algunos sectores de la burocracia. Molina Espinosa, también coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional, dijo que el Congreso no aprobará ningún préstamo hasta que la actual administración finque responsabilidades penales en contra de los funcionarios del gobierno de Gavino Cue Montiagudo. Pues mira, no nos ha llegado el planteamiento del señor gobernador, nosotros podemos hablar del Congreso. El Congreso está en quiebra, nos lo dejaron en quiebra. No hay privilegios que se habían repetido en años pasados, no hay excesos, no hay aguinaldo, no hay prestaciones adicionales a los diputados y creo que es un buen ejemplo de los 43 diputados que hasta ahorita nos hemos sometido a esta austeridad que nos dejaron y que Morena está en contra del endeudamiento. Hay que conocer, hay que conocer al fondo, pero no podemos aprobar un endeudamiento cuando se está dejando pasar a todos los que le hicieron daño a Oaxaca. Primero que haya justicia y si hay justicia podríamos revisar y coincidir de que se quieren hacer las cosas buenas, pero si se deja pasar a los que hicieron daño, si los solapa, si permite que se vayan cómodamente, entonces no es una buena señal que quiera hacer bien las cosas. No, no tanto a la legislatura, yo digo a los funcionarios del Estado, los que hicieron daño al Estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.